información de último momento señores y señores calientico a quien atrévete información de último momento hoy vamos a hablar sobre el movimiento tan importante que están haciendo las ballenas en este momento tenemos evidencia que este es el barón no solamente el programa de hoy le da la evidencia técnica ahora tenemos evidencia fundamental que hemos llegado al barón señores no es para causar fomo pero es para por lo menos emocionarnos un poquito vale tenemos puras malas noticias vale vamos a levantar ese ánimo nos vamos con el movimiento vamos a ver cómo estas noticias que tengo aquí calientica van a repercutir en el mercado cripto miren ya estoy hablando hasta bonito repercutir en el mercado cripto y para eso tenemos aquí nuestros queridísimos profesores tenemos a este chera y tenemos aquí a guillermo sánchez la bola noticia así que estamos listos para comenzar el secreto es la paciencia y esto es lo que ustedes tienen que entender y aquí lo que importa es cómo hacer billete antes de comenzar debes de saber que yo ni ninguno del equipo atrévete con dru es tu asesor financiero en todas tus secciones financieras o comerciales debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti dicho eso podemos dar inicio a este programa hola 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 cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general mi nombre es dru lozano y esto es atrévete con dru perfecto hasta en ecos vale vale hoy se vale todo estoy feliz estoy contento hoy se vale todo grandes reformas vienen por ahí no solamente en el mundo cripto también en la universidad atrévete señores si no estás inscrito a la universidad prepárate porque viene la versión 2.0 ya van a ver que esto es una maravilla hemos hecho cambios increíbles hoy estamos felices y contentos pero no solamente estamos felices por eso sino porque la universidad está al punto hoy en la mañana mi hermano estaba explicando sobre una forma muy especial la forma 13f estaba haciendo un explicándole a la comunidad lo que significaba esta forma y estábamos a la espera de los numeritos y estos numeritos han sido hermosos excelentemente hermosos antes de comenzar tengo con ustedes a nuestro queridísimo guillermo y nuestro queridísimo denry hola denry cómo estás cuéntame cómo estás desde tu baticueva cómo te sientes esa cámara tan bonita que increíble muy bien veo que están trabajando duro en tu baticueva veo gente allá atrás y tengo tengo los constructores acá haciendo obras y el constructor que no se vaya a poner ese pantalón al frente de nosotros porque va a salir en mí me voy a cambiar a guillermo para que los mantengas ahí como está guillermo no vaya a ser que se cambien al frente del vídeo no vaya a ser la de malas sí mira de ruido se muerta la risa no vamos con el beso si sería viral que le tape y que le tape eso sería viralísimo 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 eso sí sería viral yo creo que sería más importante que la propia noticia verdad no cómo te va hola hola dru buenas noches familia cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy y si muy buenas noticias claro que sí dime de qué se habló hoy en la sala de trading cuéntame hoy se está hablando de eso no arturo si hoy hablamos de los formularios 13f como estás comentando tú que es lo que tienen que reportar las compañías cada tres meses sí o sí bueno si compañías grandes los fondos de inversión y ahí es donde nos indica qué es lo que ellos están comprando vendiendo en realidad ese es el formulario 13f claro es un reporte trimestral que están obligados a publicar los inversionistas muchachos esto es un reporte trimestral y están obligados a publicar los inversionistas pero los inversionistas institucionales institucionales y fondos de inversión exactamente exactamente esto revela lo que hay en sus carteras si quieren información ahí investopedia y la sec 13f la pueden investigar si no le ponen forma sec forma 13f y van a aprender lo que es y no te vas a la universidad y ahí aprendes con los vídeos de arturo roble y con el material que tenemos allá adentro va a haber un artículo que explique eso dentro de poco lo que es la 13f quienes están obligados a esta forma guillermo los grandes institucionistas verdad si grandes instituciones correcto si esos son los que tienen más de 100 millones de dólares o sea yo creo que esos mueven el mercado si 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 ballenas si yo creo yo creo quizás estamos confundidos y no y una ballenita de esas de 100 millones no no hace nada que crees tú que va a ser algo hasta tú crees que no mueva el mercado yo creo que si lo mueve yo sé que es más claro que lo mueve claro que lo mueve y eso es lo que refleja la subidota esa que tuvimos verdad cuéntame cuánto metió ahí el web en buffer cuánto cuánto le golpeó a web en buffer en amazon por ejemplo para que la gente tenga idea qué porcentaje le metió web en buffer a amazon warren buffett en el trimestre incrementó 1900 por ciento sus activos en amazon en amazon ese es uno ese es uno de tantos que invirtió sí 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 es uno de muchísimos más de mil por ciento casi dos mil por ciento eso significa que él cree que este es el barón porque si no porque lo haría verdad porque si no que lo haría eso se llama presión vendedor o hay que estar claro también guille que eso lo que nos muestra es el presente pasado o sea lo que acaban de meter sí correcto eso también es mucha de las confusión porque lo dicen bueno hay que meternos a amazon bueno probablemente oye ya en este momento ya tienen otros otros activos o vendió parte de y por eso fue esta subida entonces hay que tener cautela eso fue los últimos tres meses no es lo que está haciendo inmediatamente ahorita exacto entonces muchachos lo que sí sabemos que web en buffer nos escuchó a nosotros y él entró con nosotros porque si usted sacan la cuenta eso son el último trimestre significa que eso es la entrada que hicimos nosotros allá abajo también significa que si web en buffer y otros ahí tenemos un montón verdad eso es un ejemplo pero todos tenemos vanguard tenemos black rock tenemos que pregúnteme que pregúnteme que tenemos fotos tenemos fotos para todos si quieres averiguar todos los movimientos te vas a la universidad ahí viene la voz del árbitro pero qué pasó no que warren buffett es de los más conservadores me parece a mí exacto es que es de los más conservadores eso dice mucho invirtió si tan fuerte en estas compañías que son tecnológicas verdad de las más especulativas sí de las más especulativas no pero dentro digamos del sp 500 y de lo más especulativo pero lo increíble de todo esto de henry es que está invirtiendo woman buffer 1900 por ciento en amazon como tú dices tecnológica pero también han invertido otras compañías inclusive woman buffer en especulativas también o sea que no ha subido solamente las grandes tecnológicas también han invertido en especulativas eso tiene una buena una buena reflexión en el mundo cripto y para eso es que yo voy allá primero y principal es que estamos hablando del señor warren buffett que es el hombre más conservador y el que no se pela y está acompañado de un montón de instituciones que también lo ha hecho eso explica que el vídeo que hicimos hoy muchachos vayan ahí está en pantalla la forma sec forma 13 f si la que en español tradúzcalo ok a la macro que fue eso ok entonces ahí van a explicar si ustedes no saben lo que es eso también arturo va a explicar eso mañana en la sala de tren y arturo viene con nosotros quizás mañana lo que pasa que aquí hay un problema técnico en la en atrévete estoy tumbando nuevamente el piso del estudio que quedó horrible y lo van a volver a construir mañana mañana romplijan todo el piso y van a volver a montar el piso entonces mañana a las 10 de la mañana quizás vamos a tener mucho ruido y no sé si vamos a poder hacer el programa muy bien sin embargo aquí lo vamos a hacer vamos a intentar pero si hay mucho ruido entonces haremos un programa rápido y arturo robles estará con nosotros el día de mañana si no está el día de mañana va a estar el día miércoles sin falta arturo robles aquí explicando los fundamentales de lo que estamos viendo aquí en pantalla pero ahorita vamos a hablar del tecnicismo que hace toda esta información que estamos recibiendo lo primero que tenemos que entender es que esta es una forma que muestra el pasado el movimiento de la institución en el pasado el balance significa que estos momentos sabemos que compraron pero no sabemos si están vendiendo cuestión que no creo porque si no el precio estaría cayendo significa que tenemos muchas más probabilidades de que encontremos el varón el día de hoy antes de esa información nosotros nos atrevimos porque somos atrevidos por eso el programa se llama atrévete nos atrevemos a llamar al piso llamamos estructuralmente hablamos que esto es un mercado de piso sea que ya el mercado puede rangar o subir pero no buscar bajo más bajo eso fue lo que habíamos especulado porque digo especulado porque estábamos hablando de simplemente estadísticas hoy con esta información le agregamos verdad la guinda al al pollo es la guinda al pollo guille la guinda al pollo no sé cómo se dice no sé cómo se diga es la guinda al pastel no sé no es la guinda al pollo yo a la torta a la torta ahí está diciendo leo a la torta a la torta la cosa ok entonces ustedes me entienden verdad si mira aquí en en méxico es al pastel en méxico el pastel no y en uruguay a qué será a la carne a la carne en uruguay es al azador al azar la guinda a la carne puede ser la guinda sí bueno la guinda a la carne si no eso no me suena a bueno yo no sé cuál es cuál pero la cosa es esa la cosa que estamos cerca del barro ya está listo la información que me puedes poner tantito en mute y para hablar contigo tantito rápidamente a la macro algo hicimos mal ya espérate espérate no sé cómo poderte mute por favor a ver ahí estás mute pero nadie te escucha ni yo ni nadie será que me llamas por teléfono entonces me llamarás por teléfono voy a poner aquí algo hicimos mal será que nos equivocamos en algo y la información se lo incorrecta ay papá aguanten todo creo que nos equivocamos en la información por eso tenemos que mantener arturo roble aquí con nosotros esperen abortemos nuestras posiciones espérense al pero eso lo podíamos haber explicado aquí en vivo no hay problema es para eso estamos bueno y no se puede bueno señores acaba de llamar arturo robles a corregirnos a él guillermo ahora cómo te quito el mute no guará ese es el problema cómo hago para quitar el mute guillermo ese es el problema que yo se pone mute pero no se pone te regresa ya sé cómo a ver guille se oye aló aló se oye hello ahora sí te oye yo creo que sí te escucha yo lo escucho ahora sí lo escucho ok ok explica lo que dijo arturo robles epa estamos emocionados pero no fue tanto por ciento por eso que me iba a morir ok pero igualito vamos bien cuenta cuenta ahora la gente se va a burlar de nosotros el detalle de tal porcentaje salió por porque ya viene incluido el split del 21 de las acciones de amazon entonces por eso dividamos eso entre 20 entre 20 correcto y también por ejemplo el de google va a aparecer en el siguiente reporte o sea haz de cuenta que lo mismo que nos salió ahorita pero de google en el siguiente reporte una variación grandísima bueno claro pero 100% pues casi un 100% invirtió web en buffer por 95% bastante pues bastante sigue siendo la posición más grande que ha puesto web en buffer en los últimos tiempos eso sí fue fuerte está mi pantalla edro está tu pantalla ahora está la mía ok bueno muchachos nos equivocamos por unos cuantos ceros pero igualito la posición en billetes unos cuantos ceros no hay problema lo que importa lo que importa es la intención o sea a mí lo que me importa no es cuánto billete sino es lo que compraron es lo que compraron todas las instituciones y son los responsables de esta subida y por eso amazon también subió tan tan descabellado fíjense muy bien en pantalla le vamos a mostrar la acción de amazon allá arriba muchachos allá arriba llegó entonces esto es lo que nosotros llamamos el latigazo ya estamos en presencia de un latigazo puede venir la pequeña corrección ¿verdad? el susurro ya se hizo era la pequeña corrección y ahora lo que va a hacer la ballena es tratar de ver si existe liquidez allá abajo pero ya estamos en presencia y lo van a ver en pantalla de la acción de amazon ahí en amazon están viendo como el movimiento salió parabólico hasta arriba eso es la inyección que le metieron los inversionistas como web en buffer a esta acción pero también entraron en otras y eso es importante entenderlo por ejemplo guillermo cuéntanos algunas que web en buffer también entró así por encimita para que la gente sepa que entró en varias no solo en amazon eso es bueno si la que le sigue primero fue bueno en primer lugar amazon en segundo lugar ali ali financial tercer lugar oxy que lo hemos ido hablando casi todos los días ese hombre está enamorado correcto y bueno paramon tenemos activision a chevron a apple bank of america coca cola american express craft canes moody's hp todas esas si mucho banco mucho banco empezó a entrar y bueno también tenemos por ejemplo en el lado de vanguard primer lugar a eso sí hay muchas especulativas ajá ahí es que quiero dale lánzala para que la gente sepa porque eso eso tiene que ver con la halcoin ahorita si hay especulativa el mercado cripto va bien ya vamos a explicar por qué dale lánzala lánzala para que la gente vaya averiguando y vaya entendiendo aquí cómo es la cosa cuéntanos por ejemplo ACK es el ticker símbolo es ACK tenemos a otro que es user tenemos bueno la siguiente es amazon tenemos a de health care también tenemos que un health tenemos a we work a chopify a chopify sí todas todas esas compañías sweetgreen fortinet bueno fortinet también muchas están agregando y eso es bueno también como lo hizo la otra compañía hablar black rock a ver qué tal también uno de los mayores black rock tenemos dame un segundo a ver no te voy a presionar porque la información está calientica y si nos equivocamos para eso tenemos a arturo roble en la sala de trading que nos corrija que nuestro fundamento tenemos a en primer lugar a diamond offshore lo tenemos a brookfield infraestructura 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 tenemos también bueno de amazon a red box tenemos que ha comprado mucho black rock de amazon se adquirió bueno también en 1916 por ciento incluido exacto que incluido el 20 por ciento del 20 por ciento del split del split pero es bastante también lo que ha metido mucho mucho han vertido han duplicado han aumentado las posiciones fuertemente en estos niveles significa que no están vendiendo y de las de bueno de las grandes por ejemplo algunas salieron sí eso vamos a hablarlo de cuáles salieron pero ahora vamos a hablar de ahí las menos ajá vamos a ver de 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 apple están cerrando posiciones y están abriendo puts los de blanco puts exactamente y algunas otras también están saliendo denry como las las defensivas cuéntanos algunas que has visto ahí tú también denry eh bueno yo lo que vi es que barren buffett eh ser es cerró sus participaciones recortó participaciones en general motors en us bancorp en kroger y también eliminó eliminó una participación en verizon verizon las defensivas están yendo y yo también voy a hacer lo mismo yo voy a eliminar mi participación en verizon cuando abra el mercado ah no ya yo diminué mi participación en verizon estaba tratando de entrar porque a mí me gusta este inmóvil pero hasta veréis hasta Wobben Buffer nos está siguiendo los pasos yo creo que Wobben Buffer está viendo atrévete porque tú está viendo atrévete entonces muchachos que estamos viendo aquí el ciclo se está cumpliendo estamos saliendo de las defensivas para entrar más a las especulativas y entiendan las tecnológicas a nivel corporativo a nivel institucional son especulativas no sé si me entienden las especulativas son las tecnológicas lo que pasa que hay unas que son más especulativas que otras pero las tecnológicas son las más volátiles del mercado y para que tú veas a Wobben Buffer aumentando su cartera tan fuerte es porque hay algo que ellos ya vieron y ellos son los que mueven el mercado el mercado no lo movemos nosotros lo mueven ellos las instituciones entonces si tú estás viendo compañías tan fuerte entrando metiendo vamos a suponer que sea su primera cucharadita que yo no lo creo son cucharadas bastante grandes pasó no hay data se cayó esto justo en el momento más importante ahora regresé no había data disculpenme ¿qué pasa? pero ¿qué está pasando? se estuvo cortando la gente no quiere que uno diga esto mira hazme un favorcito comparte este video porque la gente no quiere que uno diga esto la gente no quiere que la gente se informe porque no eso no es bueno que ustedes sepan cuál es la forma 3F por favor Drew eso no lo puedes decir en directo ¿cómo tú le vas a decir a la gente cuál es la forma 3F? no Drew no hagas eso tú estás loco Drew ¿cómo vas a decir que las ballenas están entrando? no, no digas eso es que todavía hace falta entrar en short miren muchachos no significa que el mercado va a seguir subiendo significa que la información que dimos hoy en la mañana está validada por las instituciones significa que aunque el mercado caiga a buscar liquidez es muy difícil que las instituciones no defiendan a menos que ellos estén vendiendo y eso lo vamos a saber en noviembre en noviembre vamos a saber eso que es cuando es el siguiente reporte pero es muy tarde de aquí a noviembre porque de aquí a noviembre lo que va a pasar es que da la casualidad que en noviembre bueno va a ser redundante después de octubre viene en noviembre y ustedes saben que pasa en octubre cuando se acaba octubre el mercado muestra la señal que queremos que es alcista si ustedes se imaginan lo potente que va a ser cuando veamos que estas instituciones o mantienen sus posiciones o han incrementado más posiciones el avalanche que va a venir detrás esto va a repercutar no solamente en el mercado del SP500 va a repercutar en el mercado que a ustedes más les gusta ¿cuál es ese, Drew? el de criptomonedas no estoy hablando de Bitcoin estoy hablando de criptomonedas estoy hablando de Alcoins porque lamentándolo mucho si ustedes se dan cuenta vamos a ver como la a pesar de que Bitcoin sube y que agarramos confianza nos vamos a otra vez no hay data ¿qué es esto? ¿en serio? bueno muchachos yo no sé lo que está pasando sabotaje nos están quitando la transmisión pero por lo menos grabado va a quedar porque me imagino que YouTube graba todo aunque no hay data espero si no estamos fritos lo que sí les puedo decir muchachos es que eso va a repercutar en el mercado debido a que cuando ya las instituciones se sienten que están invirtiendo no solamente están invirtiendo en las defensivas en las que saben en una compañía como Amazon no que ya están invirtiendo tan poquito en Microsoft porque Microsoft fue la que menos invirtieron la de todas Microsoft es la que menos invirtieron que es la que menos se mueve que es la que ha crecido muchísimo ya estás viendo que están buscando esa avaricia están buscando las boom donde han caído bastante tenemos que entender que este porcentaje es tan alto porque las instituciones son las primeras en vender y las primeras en comprar y el porcentaje es tan alto porque esto eran niveles muy bajos estamos hablando tres meses para atrás estamos hablando que en la fecha de junio en la fecha de 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 ¿cómo se llama? de mayo en esto estaban boom comprando en esta boom estaban comprando y no sabemos exactamente si van a permanecer sus movimientos hasta no aquí vale estamos hablando de Bitcoin estoy hablando del SP500 ahorita me salté al Bitcoin en la temporada de junio estaban comprando en mayo estaban comprando y ahorita no sabemos si van a vender pero el movimiento de compra no lo pueden esconder no sabemos si están entrando en BTC lo que sí sabemos es que están entrando en estas compañías porque como es un mercado regulado escúchenme un mercado regulado nos tienen que contar así sea después gracias a la forma que estamos viendo acá que es mandatoria que es obligatoria es una forma que deben de que están obligados a presentar esto es un requerimiento de la SEC el que no sabe lo que es la SEC es la Security and Exchange Commission por si acaso ok los inversionistas institucionales de Estados Unidos eso sí si tienen más de 100 millones de dólares tienen que pasar por aquí por esta formita y llenarla a ver si aquí lo dicen en algún lado para que ustedes sepan a ver a ver a ver bueno si no lo dicen ahí créanme se los digo yo que lo sé son más de 100 millones de dólares para que usted llene esta forma ahí lo tienes en Key Takeaways en Key Takeaways está cerrado en el cuadrito rojo a ver aquí está aquí está vieron aquí Drew no miente Drew nos habremos equivocado el porcentaje de Amazon nosotros somos tan alcista que le metimos dos ceros de más pero no importa no vamos con el movimiento igual entonces qué nos dice esta noticia vamos a analizarla la noticia nos dice que si usted como institución que es el que mueve el mercado está dispuesto a meter billete en esta zona entonces que algo bueno hay y que yo voy a justificar ese dinero a menos que estén tradeando pero Waben Buffer no tradea Waben Buffer no compra en tres meses para vender en tres meses después Waben Buffer no hace eso Waben Buffer es muy conservador cuando Waben Buffer entra en algo acuérdense Waben Buffer estuvo en cash toda esa subida él estuvo en cash cash comprando solo petróleo cash cash cayó solo petróleo compraba después el mercado cayó y él solo compraba petróleo y sus propias acciones se autocompraba él mismo porque él decía que él no tenía en donde invertir y se llenaba de cash y de cash y de cash porque al comprarse él se autoyena de billete y de cash del dólar el dólar era ese dólar cochino que nadie quiere y ahora ese dólar cochino ellos los están intercambiando por valor y que es valor para ellos las acciones que hemos hablado y eso ha hecho que el SP500 se impulsara en su movimiento alcista porque no es que ahora va a impulsarse quiero que lo tengan claro esa es la razón por la que subió el mercado institucional estaba invirtiendo y no era una manipulación del mercado era un movimiento institucional porque esa es la cosa que subía y no podíamos percatarnos del movimiento pero si se entró con billete allá adentro entonces lo que entramos en la zona que teníamos que entrar del 20% y los que tuvieron la suerte de entrar en trampa ¿verdad? porque la trampa fue entre el 20 el 21 y el 25% llegamos al 23 los que pudieron entrar en esa zona hoy en día están felices porque entraron con la ballena escucharon el susurro de la ballena y a quien atrévete es lo que tratamos de entender el susurro de la ballena y los ciclos del mercado hoy yo tenía que hacer este video porque es hoy que ustedes tienen que saber que si estamos ya estamos en el marón supuestamente y ahora lo que tenemos que esperar el retroceso o para poder tener la participación de esta gran fiesta que pudiera ocurrir en los próximos meses porque si usted no está en esta participación si usted no está con la ballena usted está en contra de ella y yo estoy seguro que usted no le va a poder ganar a la ballena entonces ¿qué es lo que viene? muchos habrán dicho oye me perdí la subida del SP500 porque no hicimos caso porque tuvimos miedo pero otros habrán entrado y a los que no han entrado podrían estar observando el comportamiento ¿de quién? del Bitcoin y de las criptomonedas ¿por qué? porque una vez que conseguimos la seguridad y la confianza en el mercado tradicional nos podemos dar el lujo de ir a operar en el mercado menos tradicional pero si usted no tiene confianza y tiene miedo y angustia en el mercado tradicional tenga por seguro que el mercado cripto también caerá y usted no tendrá esa confianza para poder operar en algo que ni siquiera es regulado pero ahorita la intención va a ser oye déjame ver si meto unos cuantos dolarillos ahí en el mercado cripto porque si el movimiento es alcista acá quizás alcista acá y sabemos que cuando la bolsa sube 10% o 5% cripto sube 40, 50, 60 y 100% ahora hay que tener mucho cuidado y ver el tecnicismo ahí no se entra igual hay que esperar el retroceso ¿por qué? porque por ahí han dicho que el movimiento es para abajo yo lo he escuchado y me da cosita porque afirman que ese movimiento es para abajo y dibujan rayas y cosas y cosas y cosas y meten unas rayas y al final para abajo cuando la evidencia estamos viendo nos está mostrando fundamentos evidencia clara de que el movimiento tiene pinta de un cambio de tendencia el cual hemos hablado aquí y el día de hoy con mucha responsabilidad le dije esto no es un consejo de inversión esto es simplemente una opinión puede que esté equivocado pero según la estadística eso ha sido así en los últimos 100 años de la historia perdón 99 años de la historia del SP500 entonces si el SP500 tiene una correlación con el Nasdaq y el Nasdaq tiene una correlación con BTC y estamos viendo que hoy empresas y fondos de inversiones tan importantes como son esos como Warren Buffett BlackRock etcétera están entrando oye sería entonces lógico pensar que creo y que ampliamos nuestra confianza en que hemos entrado en un VARO lo que no saben lo que es VARO es el punto más bajo VARO ¿cómo se dice VARO? VARO en español ¿cómo se dice VARO? la parte baja el VARO el punto bajo VARO el VARO el bajo el bajo el bajo hemos conseguido el bajo más bajo ¿verdad? entonces es el piso que estábamos buscando concha le da la casualidad que toca sótano último sótano ojo a mí no se me puede olvidar y creo que a mis haters tampoco que nosotros teníamos una platica para meterlo en 12 mil la cuestión es que creo que me voy a quedar con ese billetico ahí flotando pero ya yo les expliqué yo voy a distribuir esa liquidez de todas maneras de forma muy inteligente sin volverme loco porque yo no tengo afán yo soy una persona que me caracterizo por no tener afán yo soy una persona que me caracterizo por lo que he ganado no perderlo nuevamente ¿por qué? porque yo hice mucho dinero y lo perdía mucho dinero y lo perdía me cansé de eso el día que dormí en un carro y me tenía que bañar en un gimnasio me cansé dije hasta aquí llegué me paré me vi en el espejo y dije no más y hoy en día te digo a ti que digas no más se acabó soy un triunfador soy un triunfador soy un triunfador pero para eso tienes que trabajar y para eso tienes que hacer las cosas correctas y dejar de hacer lo que antes hacías mal evitar esos malos hábitos que te hacían perder dinero ustedes creen que a mí no se me pusieron las manos frías cuando tuve que parar la compra de mi bebé cuando le tuve que decir al tipo aguántate ahí que yo todavía no me voy a comprar ese bicho ese animal aguántamelo ay señor Lozano es que ya vine de Alemania va a perder esos dos mil dólares bueno los perderé porque no iba a cometer el mismo hábito mal hábito porque si yo necesitaba liquidez ese billete que te iba a pagar cash por cierto ese billete lo necesito para invertir más ahora quizá bueno llamo al tipo y me lo quiero negro plomo quizá pero todavía no estoy seguro porque ese animal ahora me puede costar más barato que antes ¿por qué? porque la industria automotriz está cayendo entonces uno tiene que actuar con la cabeza no con los sentimientos y mucho menos con su ego porque yo podría tener el ego bastante grande de comprármelo no importa porque lo puedo pagar y mostrártelo ay la fotito no 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 usted no hace eso cuando tiene billete más bien lo ahorra si no pregúnteselo a Waben Buffer que maneja el mismo carro ¿de qué año es el carro de Waben Buffer? todavía maneja el mismo pero lo compró usado lo compró usado es un buen carro por cierto era un Cadillac una cosa de esas pero viejito y tiene la misma casa no sé si se ha comprado otra no ¿verdad? y usted ve también la camisita que usa ¿cómo se llama? Elon Musk la camisita y los jeansitos y la chaquetita de cuero de de ah mira ya ha vendido su Cadillac el DTS 2006 ya lo vendió por fin pero se compró un Cadillac XTS 2014 coño no se lo compró 2020 no dijo no eso está depreciado no 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 ahí está porque no se los compra nuevo porque simplemente sacarlo de la agencia pierdes el 30% de valor y él es inversionista y no va a aceptar eso ¿vieron? mentalidad de tiburón de ballena de Waben Buffer entonces yo iba a cometir ese error porque me gusta mi cosita mi animalito estaba bien chévere pero me aguantaré me aguantaré porque no me lo puedo comprar no porque no es inteligente entonces usted cree que el que está mostrando un yate el que está mostrando el Ferrari el que está mostrando que ay mira mi colección usted cree que esos carros no se devaloran no eso no se devalora porque eso es de colección ah bueno no lo maneje entonces no lo maneje entonces déjelo parado en el estacionamiento y que se lo traigan en una grúa se lo bajen en la grúa y usted lo que hace es encerarlo y no lo prenda prendalo para calentar el motor solamente porque si usted choca ese carro o se le o se le gastan las llantas ya hasta ahí llegó cuando le tienen que meter mano a los frenos a algo hasta ahí llegó no que esos carros se devaloran eso es mentira eso fue ahorita que tuvimos ese short hay que ser inteligente usted que me está viendo atrevido hay que ser inteligente en este momento vamos a tener cautela pero estamos listos para meterle otra vez en el bajo estamos listos otra vez el billetico ese que yo tenía allá abajo pues lo voy a tener que empezar a distribuir quizás no me vaya a quedar sin cash pero ese billetico que me quedó allá abajo que yo iba a compartir ese billetico ahora que hay retendencia me voy con el movimiento me voy a atrever con stop loss me voy a atrever con stop loss hasta que me saque y entonces la posición número 2 me atreveo con stop loss con el doble de la posición y hago un martingala modificado porque el problema de martingala es que duplicas tanto sin saber dónde lo vas a hacer que lamentándolo mucho te queda sin dinero y esa es una estrategia que tiene caucidad lo siento pero es así los grandes inversores lo saben es una estrategia para los grandes ballenas pero si usted lo hace con inteligencia con una buena gestión de riesgo con una estrategia diseñada como el 1, 2, 3, 4 puede que le salga bien pero eso de que cae, 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 cae usted sigue, sigue, sigue eso es peligroso de hecho hay un fondo que acaba de perder un dineral por cierto en cripto por culpa de la estrategia martingala mal usada ¿cómo se llama? me envié un video hace nada quedó en cero quedó quedó un fondo de 20 millones quedó en cero bueno yo lo vi por ahí un video que me llegó no me acuerdo el nombre como cultura general también quería comentarte Drew y me lo recordó aquí Coque Ocampo dice Drew el doctor Barry vendió casi todo no vendió todo no vendió casi todo Michael Barry siempre está un problema vendió todo todo nada más compró Gio únicamente es lo único que tiene nueva posición ese es el doctor ese es el que predijo la burbuja de las de la rule state para que tengan ideas ese tipo es otro loco que también hay que escucharlo pero les voy a ser sincero yo creo que eso es un golpe de suerte porque él ya se ha equivocado varias veces él estaba shorteando Tesla si mal no me equivoco ¿no? se fue el mismo y ¿qué pasó? perdió hizo un montón de movimientos que ha perdido en general lo que pasa es que bueno él no dice nada y se calla la boca y algún día la va a pegar ¿sí o no? pero tenía mucha plata entonces él puede shortear y venderlo todo y ahí no pierde pues lo que puede pasar es dejar de ganar pero perder no pero no lo he escuchado ponerse en short todavía digo yo a menos que sí no ahorita no está en short nada nada no tiene nada nada más compró una posición 500 501 mil acciones de Gio es lo único que tiene vamos a hacer ¿cuál es el ticker symbol? ¿cuál es el ticker symbol? vamos a ver esa acción dame esa acción para ver en qué carrer se mete ese hombre de Gio es así Gio ¿cómo es? déjame G-E-O G-E-O Golf Eco Oscar 500 acciones de esto de una cíclica me perdonan no estoy de acuerdo anoten el día de hoy el día de hoy le mando a decir al doctor con mucho respeto porque él ha hecho más dinero que yo es verdad pero con mucho respeto doctor si usted estaba escuchándome quiero que me explique porque entró aquí sus razones tendrá yo le respeto su decisión pero esto es muy especulativo con todo el cariño que le tengo tal vez él sabe algo que yo no sé no siga en este movimiento mira si puedes ver el volumen y puedes ver la vela que hizo el día de hoy ahorita tiene rechazo y en el postmarket ya casi va a la mitad de la vela yo no entiendo este señor hay gente que es muy buena pero pierde su su encanto dame una persona de este ciclo que era muy buena y perdió su encanto muy rápido y está en un un bar market todavía Katy 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 entonces hay que tener claro que no importa cuántos billetes tú hagas en uno en una caída o en dos caídas el proceso es el que tú tienes que ver y el único que ha logrado la efectividad a través de los años ¿cómo se llama? se está riendo no 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 marciano por cierto me llamó marciano ahorita coño ¿será que me atiende? yo voy a decirle coño marciano te están jodiendo aquí ya me llamó marciano está en un envío en envío sí bueno le mando un saludo vayan a decir a marciano que dru le mando un saludo y pa' que él sepa mira si te contesta en vivo estamos los dos en vivo me contestó a ver si me contesta marciano te mando saludos por aquí están hablando mal de ti defiéndete mira este cristian castillo dice que es 3 arrows capital esa fue la compañía bueno el fondo de inversión que perdió todo por la script lo que estás preguntando ok perfecto wow que triste que triste gracias por decirnos wow que triste ahí está bueno el señor me escribió aquí me dice me dice hola perdido coño yo no yo le dije perdido tú hermano no está en vivo ya no está en vivo vamos a ver si atiende el hombre este vamos a ver si atiende ya no está en vivo terminó había empezado con nosotros al mismo tiempo pero acá me parece que ya finalizó vamos a ver si atiende ahí lo pongo en vivo para ustedes vamos a ver si atiende el hombre a ver si atiende ese no atiende ese es muy flojo para atender teléfonos pero bueno vamos a ver si atiende a él mandale mensaje ese no va a atender ese no atiende mándale puro whatsapp a él no es que eso es el problema con marciano él cree que yo tengo tiempo está escribiendo todo el día por eso vale entonces me dice pero así es más fácil puedes hablar con 30 personas al mismo tiempo significa que esa respuesta que me mandó a mí hola como estás se la habrá mandado un gentío como tú puedes hablar con 30 personas al mismo tiempo brother explícame te quiero vamos a hacer un debate de eso ese es el debate que vamos a hacer con marciano en el próximo programa que nos enseñe que nos enseñe cómo podemos hablar con 30 personas al mismo tiempo ok bueno muchachos vámonos entonces cuáles son las cosas positivas para este programa porque hay que hablar de las cosas positivas las cosas positivas es que el programa el efecto que estamos viendo nos está enseñando que estamos aumentando todavía más o sea en el programa de hoy lo explicamos pero ahora más todavía las evidencias de que encontramos el baro eso es lo único que podemos concluir pero no podemos concluir que el mercado sigue subiendo no podemos pero por lo menos sabemos dónde está el piso o por lo menos dónde está el soporte importante sí o no por si acaso o me equivoco no sé dime Guille me equivoqué no no bueno discúlpame lo que pasa es que estoy viendo ay no no me digas que me me bajas una mala noticia otra vez no no lo que pasa es que Dimar me está diciendo de un atrevido que queremos que te muestre una un análisis que hizo de Bitcoin si es bonito sí si es malo no quieres que te lo a ver sí sí muéstralo tú mismo muéstralo cuando estés listo lo muestras en tu pantalla yo lo veo pero miren muchachos si es de mala suerte no por favor nada anulo el decreto anulo ese decreto es alcista ya lo vi o no es alcista ese análisis al parecer mira dice dice estuve mirando desde el 2011 y BTC solo en ese periodo que se posó por encima del 38 FIBO hizo un bajo más bajo si este rompió el 38 FIBO siempre subió y no logró hacer un bajo más bajo salvo en ese periodo que se ve en el gráfico muy bueno te lo dejo para que se lo comenten y lo revisen dice así es solo esa estadística sí claro dice así es solo esa vez que te pasé se volvió y hizo un bajo más bajo fíjate ahora estamos por debajo del 38 y coincide con la 20 semanal si rompe y posa por encima del 38 este se pone alcista y no debería bajar más del último bajo eso viene marcando perfecto me encanta me encanta porque lo has hecho estadísticamente ahora lo vamos a validar mándale esa información para que hablen de eso mañana en la sala de trading y si estás en la sala de trading ahí lo vamos a hablar todos ok los que no saben que es la sala de trading nuestra comunidad privada de VIP donde cuenta no solamente ahora ya están haciendo entradas asistidas yo no soy muy amigo de las entradas o de las señales como dicen en otros lugares aquí no hacemos señales hacemos entradas asistidas mucha gente dicen es lo mismo pues no es lo mismo porque estas entradas son explicadas son seguidas todos los días se revisa y se sabe quién entró y quién no entró a veces hay personas que entran callados porque se publica en discord todas estas entradas ok eso fue cortesía de todos ustedes perdón eso es gracias a todos ustedes diciendo escriben la entrada escriben la entrada bueno esas entradas tienen una explicación que solo en la sala de trading se explica el que va a entrar y va a ver solamente la entrada va a estar perdido porque vas a ver la entrada pero no sabes cuáles son los campos para anularla para salir porque eso de poner el stop loss y esas cosas no van en atrévite nosotros somos traders profesionales y solamente ponemos stop loss en criptomonedas o en posiciones de intradía esas las vas a traer el mismo día con el profesor de turno pero si es una entrada de tipo swing o una entrada que puede ser una entrada manejable entonces normalmente no le ponemos el stop loss ¿por qué? porque no debería de tenerlo porque es una entrada donde el stop loss más bien te puede hacer una jugada mala en cripto si la mayoría tienen sus stop loss así que si usted quiere aprender ahí está la universidad atrévite hola de lulo sano ese soy yo y tienes salas de trading y tienes por supuesto vas a tener acceso a lo que es el instagram privado también el instagram no el discord privado donde está la bitácora de todas las entradas que hacen los profesores y son no son señales son entradas asistidas pero si usted le gusta eso de las señales ahí usted las tiene la diferencia que estas son asistidas a mí no me gustan las señales pero como ustedes la pidieron vamos a hacer algo diferente algo que sea asistido que explique el por qué de la entrada se me cayó el sistema ustedes escucharon lo mismo que escuché yo lo escucharon no no escuché nada es normal que no escuché nada porque se asusta la transmisión se ve bien es como un usb flojo yo no sé yo como que voy a volver a hacer una computadora nueva a mí las computadoras no me duran y la única y tú sabes que estuve esperando mi mac y no estuve aquí para recibir ¿sabes lo que te tienes que comprar a un Razer ya me voy a meterme en Intel AMD ya yo me divorcié de Intel hace tiempo igual tú conoces los 3 Ripper no sé qué es eso mira yo creo que le voy a pedir una gráfica car le voy a comprar una gráfica car a Newton esa tiene bastante con toda esa minación yo le voy a decir mira tú no estás mirando tanto no hombre vale ese tiene tarjetas arrechas bueno vámonos con el movimiento nos vamos con el movimiento muchachos con un par de esas ya con eso vuelo listo con dos con dos que me preste Newton que me voy con el movimiento listo con dos de las de Newton ok muchachos entonces el movimiento ejercista esa es la razón por la cual este programa podemos tener un retroceso a la parte baja del ¿cómo se llama? del canal claro que sí esa sería una posición de entrada sin ningún tipo de problema así que todas las entradas hacia la parte baja son alcista y el movimiento solamente se puede jugar alcista yo no voy a shortear el mercado y menos con la información que acabo de encontrar y lo que voy a hacer es que cualquier retroceso es para seguir subiendo y me voy a quedar ya no voy a sacar más liquidez ya es suficiente con lo que tengo si el mercado cae volveré a poner esa liquidez arriba entonces ¿qué es lo que pasa para la halcoin? la halcoin lo mismo vamos a estudiar técnicamente los retrocesos las sobreextensiones no las captemos Ethereum debería de caer un poco a la media móvil 20 y cuidado con aquellos que le están diciendo que el precio se va a ir y que esta broma es no sé qué y que esto y que lo demás que la figurita que el indicador que lo sé qué señores y señores lo que está a la vista no necesita anteojos mientras estemos por encima de la 20 y respetando ese canal este movimiento es alcista punto hemos dicho caso cerrado y a quien atrévete por ahora tenemos una una efectividad bastante buena vamos a ver si la continuamos si es así ustedes me tienen que ayudar a tuitear esta cosa porque me da cosita pero se avisó en la pandémica y se está avisando ahorita también vámonos con el movimiento muchachos no nos vamos a quedar afuera vamos a hacer las cosas sin FOMO mi hermano no quería que yo hablara de esto porque mi hermano me dijo mi hermano que vas a crear FOMO que hay FOMO nada aquí no hay FOMO ¿verdad muchachos? cero FOMO ustedes prefieren que le dé la información o que me la calle para no crear FOMO díganme los leo en el chat ustedes van a ser responsables de esta información ¿verdad? 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 ¿sí o no? plomo no hombre dice uno por ahí claro ustedes son responsables cero FOMO todo lo contrario más bien nos ponemos activos porque el mercado va a tratar de tirar el PI va a tratar de tirar el precio acuérdense el latigazo ¿verdad? estamos en presencia de todo el latigazo el latigazo que creo que lo tendrían que arreglar un poquito porque ellos creen que el latigazo solamente cuando levanta el precio no levanta el precio y a veces vuelve a caer porque están buscando los que lo acompañen ¿no? entonces necesitamos saber si el precio va para abajo o si el precio puede continuar entonces eso es el latigazo ¿ok? muy bien es que yo yo soy un desastre escribiendo entonces no me entienden mi escritura muy bien Fabián Jerez dice que Fabián Jerez es miembro de hace 14 meses 14 meses siendo miembro te quiero Fabián un abrazo no he tenido tiempo de nada Fabián no creas que no te he escrito te he visto pero no te pude escribir porque mi cabeza está dando vueltas dice yo te amo la pasé rise en full yo te armo la PC yo te armo la PC yo pensé que me está diciendo que me ha amado yo también te amo igual por ahí alguien dijo algo bien bonito al principio yo te iba yo te iba a comentar este programa el primero en comentar creo que fue Christian David creo revisen si estoy en lo correcto un abrazo para ti Christian Leo C por aquí ¿qué pasó Drew? votamos con el nos vamos con el movimiento Guillermo Sánchez un gusto verte Drew ¿qué pasa? todo el mundo asustado porque por el en vivo que hicimos vamos a cero dice Matin Cell hola Drew ¿pudieras analizar Hilton o Helium? chamo no sé no sé no sé si pudiera pero creo que ya te fuiste pídeme la otra vez para ver si estás aquí y fondos de inversiones ¿qué pasa con Bitcoin? LSP 500 subiendo y BTC bajando no tranquilo relájense muchachos eso es normal relájense es que no pueden ser tan acoplados eso va a buscar liquidez Bitcoin recuérdense que reacciona después de los índices él va a reaccionar mañana puede que reaccione vamos a ver si consigue la liquidez que necesitamos relájense ya les expliqué ya el paso de la confianza se está estableciendo ahora van a Bitcoin créanme eso siempre es así a ver buenísimo Drew qué bueno a ver ando bien en Chile un saludo a la gente de Chile un saludo a la gente de Chile y bueno recuerden que vamos a estar en Medellín a los que les interese también los que se quieren meter a la universidad métanse bueno muchachos yo los voy a dejar en una transmisión rápida y hemos durado mucho esta transmisión ah por cierto si usted quiere tradear los mercados financieros usted sabe dónde los tiene que tradear si usted quiere tradear los mercados financieros y quiere tradear todas estas criptomonedas y aprovechar el auge de las criptomonedas sobre todo si usted está en Estados Unidos no lo piense más estamos hablando de y comprar algunas acciones y comprar inclusive acciones bueno FTX.USA y FTX.COM las dos uno para el mercado americano otro para el mercado fuera de Estados Unidos ahí usted podrá comprar inclusive si está en el mercado americano usted podrá comprar también criptomonedas y también podrá comprar acciones así que usted está aquí en los Estados Unidos y usted quiere tradear con los con los más más bajos los más bajos usted no se imagina los más bajos que usted puede tradear entonces está FTX.USA y si usted está afuera y usted tiene usted quiere tradear con una plataforma que ha demostrado salvar a todo el mundo entonces también tiene FTX.COM los dos son los mismos FTX y tienen una una manera de ver el mercado como que hermana como que un hermano o sea como que ellos no quieren que que nadie se vaya ellos están aquí para ayudar a todo el mundo entonces al que buen árbol se rima buena sombra la cobija ahí está FTX.USA muchísimas gracias por ser sponsor de este canal ok creo que está hecho listo bueno muchachos entonces la conclusión de este programa es sencillo gracias a la forma 13F para que ustedes se recuerden si ustedes no saben cómo conseguir esta forma vayan a la universidad y Arturo lo explica muy bien todo está ahí en la universidad los videos queda grabada la clase busquen las clases de Arturo Roble y ahí van a estar las clases también le voy a pedir al equipo de redacción de Atrévete que por favor haga un documento donde explica que es la forma C 13F bien resumidita ok para que eso se arme rapidito así sin quitar las expectativas de lo que ya hemos prometido que vamos a hacer y y las personas que están perdidas bueno vayan a la universidad que ahí los vamos a ayudar porque si usted está muy perdido y no entendió nada de lo que yo dije cónchale vaya a ver los videos pasados o por lo menos inscríbase en la universidad así sea un mesecito para que se ponga al corriente de todo lo que estamos explicando y los que quieren acompañamiento también vayan a la universidad y los que creen en este proyecto muchísimas gracias por ayudarnos de verdad que sí porque hay gente que solamente entra a la universidad porque quiere ayudar al proyecto muchas gracias porque si necesitamos esa ayuda bueno un abrazo se les quiere mucho y nos vamos con el movimiento nos vamos Guillermo o nos quedamos yo no sé vámonos nos vamos hasta mañana muchachos hasta mañana nos vemos temprano nos vamos nos vamos entonces Guillermo nos vamos te quedan nos fuimos nos fuimos yo también me fui bueno me fui yo también me fui